Hoy, José, viene tu santo, y te bendimos a Marta Que venga esta mañana, el que vengo a salvarte Venimos todos con gusto, que venga a terminar El día en que tú naciste, nacieron todas las horas Muy buenas tardes a esa gente bonita, que ya está conectada a través de Facebook Live Iniciamos este desmadre llamado El Río Bastido de la Arboría Las bañeritas, es que, ¿de quién crees que es cumpleaños? ¿De quién? A ver, platícame, no sé De la más pinche empalosa del Rivas Team Ay, no, Marcelo Rivas ¡Poyó! ¡A la Riva! ¡A la A! ¡A la C! ¡Bomba! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ra, ra, ra! ¡Marcelo! ¡Ay, nadie! Oigan, nos dijeron que si le cambiamos la velocidad a las canciones del Rivas Team ¡Ah! ¡Cierto! 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 Entonces, va a tener que salir un poco del aire especial con las bañeritas porque es cumpleaños de una servidora ¡Eh! Un mes antes, ya les estaba anunciando que faltaba un mes para mi cumpleaños y pues, claro que ya los tenía hasta la madre ¡Eh! Le pongo a un amigo que me manda felicitaciones, saludos al José Florencio, que me pone ¡Eh! ¡Marce, Dios te bendiga! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por acordarte de mí! Y me dice, ¿cómo olvidarlo si todos los días nos chingabas con tu numerología? ¡Sí! ¡Faltan cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No nos vamos a olvidar! ¡1.5! ¿Cómo nos vamos a olvidar que es tu bendito cumpleaños si todo el mes te la pasas recordándolo? ¡Pero bueno! ¡La verdad es que feliz! ¡Un programa con muchas noticias! ¡Con mucho de todo! ¡Muchos agradecimientos! ¡No sé si se alcancen a ver por ahí todas las flores! ¡No sé! ¡Y todas las cosas ahorita! ¡No sé si me alcanzo a ver yo porque no tengo el celular! ¡Eh! ¡Ya! ¡No sé si estamos transmitiendo porque no tengo el celular! ¡Sí, si estamos transmitiendo! ¡Y pues tampoco sé qué está opinando la gente! ¡Si te están mandando felicitaciones o no! ¡Porque no tengo el celular! ¡Ahí viene el celular! ¡No! ¡No viene el celular! ¡Carajo! 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 ¿Quién sabe si vamos a estar al aire o no? ¡Porque mi celular está allá! Este... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, estamos al aire! ¡Pero necesito que me encuentren el celular en la sala de abajo en el librero! ¡Búsquenlo por el amor de Dios! ¡Pero bueno! ¡Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí! ¡En el Río Astino en Armonía! ¡Les decía que un día con muchas noticias! ¡Primero que nada vamos a empezar por el recuento! ¡El miércoles de la semana pasada! Les dijimos que no hoy vamos a tener programa pero por algunas situaciones que la empresa... ¡Ajenas a nosotros! ¡Ajenas totalmente al Rivas Team! ¡Nada que ver con Laura! ¡Nada que ver con nosotros! ¡Decidieron posponer el programa hasta nuevo aviso! Entonces, ahorita estamos en un paréntesis, estamos en un stand-by, estamos con todo, apoyando a nuestra querida Laura Rivas... ¡Aquí por favor mándenle mucha luz! ¡Mándenle toda la buena vibra del mundo! ¡Arróbala! 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 ¡A mi mamá! ¡No está jodido! ¡Cierro, pariente! ¡No, tampoco! ¡Que se prenda el cierro, pariente! ¡Que se prenda el cierro, pariente! ¡Que se prenda el cierro, pariente! ¡Que lo tenía enfrente de él! ¡Y no! ¡Y no lo veía! ¡No lo veía el señor! ¡Pero bueno! ¡Mándenle toda la buena vibra a mi hermanita Laura, que está ahorita en un momento un poquito estresado! Ahorita leo sus mensajes, ya que está cargado el celular, porque no está cargado y no tengo el celular cargado. El cargador. ¿Quieres me pila? Pero, este, yo les leo en cuanto tengamos pila para el celular. No, bueno, esta milenial que no hace su chamba bien carajo. No se crean, sí tiene pila. Ah, discúlpate al Friday. Perdona la gente milenial del día de hoy. Y bueno, vamos dando un recuento, les hacíamos el programa, hasta nuevo aviso nos vuelven. Hasta nuevo aviso, así es que no se desesperen, muchísimas gracias a toda la gente por su apoyo. Pero, de verdad, el hashtag para Laura, ahí se organizan ustedes. Hashtag ánimo, échale huevos Laura Rivas. No, no, no. No, está cabrón, ¿verdad? Échale, échale actitud. Échale actitud, Laura Rivas. Hashtag. Hashtag, échale actitud. Así es. Y la arroban a Laura en Twitter, en Facebook. Y la arroban y mándenle toda la buena vibra porque realmente. Necesitamos toda su luz y sus oraciones. Sí, y todas sus oraciones. Todas, todas. Ahorita, ahorita, hashtag, échale actitud Laura Rivas. Y el jueves, hashtag, recen por la Marci. Para que nos siga la luz. Ah, sí, no, que no vaya a abrir la pinche puerta esta pendeja. Es que soy tan güey que no sé leer ni las instrucciones. Mira, ahí hay tortas sagadas de, de puercos voladores. Y chivaboso. Oye, ahorita viene un gustazo. Pues, oye, Angelito. Tarado. Un gustazo a toda la gente bonita que compartí. Somos de la idea. Y no me vas a dejar mentir. A ver, déjame. Que no hay darme en lo externo. No. Cuando tú presumes que haces algo bueno, no te lo contó Dios. Esta ocasión, yo no lo presumí. Por ciertas circunstancias, el albergue uno de Cadipsy fue clausurado, fue cerrado, fue... Un trajado. Bueno, no un trajado, bueno. Ya es otra historia. Ahora diría la nana chonita, esa es otra historia. Y nos mandaron a Cadipsy 2. En donde hay un chorro, pero no uno ni dos. Más gente que en el anterior. Un chorro de necesidades. Cadipsy Reload. Híjole. Neta que necesitan desde un trapeador, una almohada, una toalla, un cepillo de dientes. ¿Qué les digo? Estar ahí es... Digo, ya como plus y extra, pues que es... Comida. Y que les sirvan de comer. Es que, ¿sabes qué? Es una delicia, es un placer servir a los demás. A mí me encanta, y Luis no lo voy a dejar de decir, a mí me encanta cocinar. Esta. No, es de brócoli. ¡No! No, no, no. Es de que me encanta cocinar. Es de brócoli. Y me encanta tragar. Pero algo que más me gusta es compartir. No soporto ver a la gente con hambre. Bueno, me encanta servir, pero también me encanta comer. Sí. Pero no soporto ver a la gente con hambre. Cuando vienen mis sobrinas y andan ahí, mi querida Valeria y Valentina, las gareando, les saco que las papas, que los cacahuates, que la fruta, que esto, que el otro. Lo saque rodando de la casa. Cuando vienen mis pandas, ya sé que mis pandas son igual de juzgos que la tía nana. No, bueno. Les tengo paletas, chocolates, churros, jugos, todo lo que ellos quieran. Y quedan despiertos durante cuatro semanas seguidas. Rebotando. Tain, 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 tain. Pero yo no soporto que la gente tenga hambre. Pero no nada más necesitan comida material, necesitan... ¿Cómo comida material? Pues es que, ¿cómo se dice, güey? Pues sí, o sea, no nada más necesitan alimentos que los gustan. Necesitan alimentarse de amor y de cariño toda esta gente que está en situación de calle. Es una reinserción a la sociedad. Ajá, y que tú, y los apapaches, ese gente que está de Centroamérica con unas historias devastadoras, es gente que no tiene una oportunidad como... ¿Tú crees que la estás pasando mal? ¡Uf! Ve a Kadir, sí. Ve a Kadir, sí. Ve a Kadir, sí. Te reto tú que estás aquí en Guadalajara, tú que tienes chance, que vives por... Aunque no estés, qué chingados, pues ve donde tú estés o si no tienes... Debe de haber, debe de haber en cualquier lugar. No, güey. No. ¡No! Es un hijo de Guadalajara. A mí me dijo Rubén que es de los únicos proyectos a nivel nacional. Pues mira, me le pongo de pie a Buena Arroyo. La neta es que es un gran ser humano. La labor que está haciendo es titánica, ¿no? Yo sé de alguien que ya fue a servir. Sí. Y me le pongo de pie a mi querido Samuel Mora Castañeda. Porque él y su familia... Este sí que sabe. Él y su familia han ido a servir dos veces a Kadir y van por la tercera. Adoptaron ya una tercera cena. Y la verdad es que está muy chido, pero ahorita... Hay que juntarnos con el Samuel y un día les hacemos elotes asados. Sí. Oigan, pero ahorita no nada más necesitan adoptar una cena. De verdad pasó... Hagan de cuenta que pasó un tifón o que pasó un huracán y se llevó todas sus cosas. Lo que el viento se llevó. Y los dejaron literal sin nada. Lo del Kadir si uno no pudieron como rescatarlo. Este... HDSPM. Sí. Pero cabrón... HDSPM. Sí. Ajá. Entonces, ahorita necesitan desde un fabuloso litro de clorofa para los trastes, trapitos para limpiar la cocina, pasta de dientes, cepillos, chapú, papel del baño. Es gente que no tiene la misma suerte que tú y que yo que tiene un techo donde dormir. También... Todo eso que tú crees que no necesitas... Ahí lo puedes llevar. Ahí lo puedes. Ahí sí puedes llevar cosas usadas. Porque hay gente que no trae ni tenis. Con este frío que no tienen un suéter para abrigarse. Una cobija. Son los que ves que te están limpiando el vidrio. Los que te están pidiendo un taco. Que mamá trae una mochila en la espalda. Que mamá trae una mochila. Y esos son todos sus perteneces. Eso es todo lo que tienen y es en serio. Si hay de esa gente, no es un fraude. Esa gente no come. De hecho, nos regañaban porque mi hermano Pepe tiene corazón de pollo y nos hizo a favor de ayudarnos y nos iba a servir. Y entonces, mi hermano Pepe le iban y le pedían más sopa porque les llevamos sopa caliente con este frío que está haciendo aquí en Jalisco, en Guadalajara específicamente. Y mi hermano le servía y entonces llegó ahí la trabajadora social y dijo, es que sabes qué, lejos de hacerles un favor a ellos, nos estás perjudicando. Porque son personas que tienen semanas sin comer. Y si tú les sirves doble, se nos van a enfermar. No les puedes dar más comida. Tiene que ser su ración y punto. Y yo, que no soporto que la gente no coma. Pues qué te digo, les sirve un pinche ración. Que coman retiarte y que agarren lonche para llevar. Pero lo malo es que les tienes que servir los trastes que ellos ya tienen ahí. Porque ya está estipulado eso. Ya está estipulada la ración. Pero bueno, la neta es que pueden hacer esta labor, no estoy presumiendo lo que hago. Por Dios, por Dios, por mi vida, que a mí no me gusta presumir cuando alguien hace algo bueno. Eso se me hace muy fantoches la palabra. Se me hace muy fantoche. Pero al ver tanta necesidad de Luisito Rivas en Caripsi, me di a la tarea de pedirles. Y gracias a todos los que nos leyeron, salieron muchas personas que quieren ayudar y ya se pusieron en contacto con Rubén. Y por lo menos les puedo dar la buena noticia que de nuestros lectores, cuatro ya decidieron adoptar una cena. ¿Cómo que de nuestros lectores? De los que nos leen a través del Rivas Team. Leyeron ese mensaje y Rubén ya pudo adoptar cuatro cenas y ya tenemos muchísimos donadores. Oye, ¿y no le preguntaste a Rubén si hay manera de que puedan adoptarla sin estar aquí, por ejemplo? Ah, esa es la buena noticia. Si tú estás en Los Ángeles, si tú estás en Monterrey, si tú estás en DF, si tú estás en donde quiera que estés, puedes adoptar una cena, te van a poner en el calendario. Si no puedes venir a servirla, nada más vas a mandar la lanita. Él nos dijo, en un presupuesto modesto, aproximadamente con mil quinientos pesos se le da de cenar a cien personas. Entonces... ¡Ay, no mames! O sea... Ahora sigue como el peje frijol con gorgojo. ¡Qué pedo! No, pero fíjate, eso nos habla de que no es una persona abusiva. O sea, ¿de a diez baros por persona? Él hace milagros con eso. O sea, imagínate, si fuera alguien abusivo, le diría, échale a cincuenta mil. Lo que nos dice es que de repente él tiene exceso de cloro. Exacto. Entonces dice, pues te cambio diez botellas de cloro por cien jitomates. Entonces, así están con otras asociaciones. Y eso es lo que a ellos les ayuda a estar ahí haciendo como que el trueque. Y les ayuda muchísimo. Entonces, pueden mandar, pedirlo. De hecho, yo pedí por Amazon ahora cuando pasó lo del temblor. Mandé por Amazon muchísimos pañales a diferentes partes de la república. Y ahí que en Amazon, hasta te dicen que ya llegaron las cosas. Las pueden mandar al domicilio de Cadips. Aquí el caso es que, bendito sea Dios, no hay niños. No, en este albergue no hay niños. No, la verdad es que yo. Los niños los dedican a otro albergue que los tuvieron que adoptar de otra manera. Es que es un cuete, güey. Que bueno, si te platico al aire. Es que esta vez no pude ir yo porque estaba organizando. El, el, el baby shower. De la bebé panda. De la bebé panda, pero. Entonces, pues yo no me enteré de todo ese asunto. Y te digo una cosa que bueno que no fuiste. ¿Por qué? Porque te hubieras hecho un berrinchazo de enterarte de tanta injusticia. No, no, bueno. Pero bueno. Si ya lo estoy haciendo porque nada más no estoy imaginando de qué se trata. Entonces, bendito sea Dios, hay gente muy buena como Rubén Alberto Arroyo que, que tiene un corazón de este tamaño tototote. Que tiene una labor titánica porque neta ayuda a tanta gente en situación literal de calle. Gente que no tiene. Que tampoco apoya. Que no tiene nada para comer, que no traen zapatos. Entonces, si tú tienes esos tenis que dices, es que ya no sirven. Imagínate que hay alguien que ni siquiera tiene tenis. Si a ti no te sirven, a ellos sí. A ellos sí. Así es que hagan un Dharma. El Caripsi está en, eh, Luis Verdía, ahí en el barrio de Analco. Ahí les vamos a subir en donde está Caripsi. Y donen, donen desde su alma, ¿no? El Rivastín no te está pidiendo nada. Yo no necesito. A mí no me mandas nada. A mí no me mandas. Llévalo directamente ahí. O mándalo directamente. O mándalo directamente ahí. Ponle de acuerdo con Rubén Alberto Arroyo. Y ahí le dices. O si eres muy pepón, acá fresón, que quiere billetudo, mazudo, besos que tienen bar o majaja, este, ¿cómo más se dice el dinero? Garbancito de libra. Garbanzo de libra. Si te eres muy pesudo y quieres hacer una buena donación, eso inclusive es este, deducible de impuestos. Deducible de impuestos. Ustedes pueden hacer un travesivo de impuestos y lo puedes deducir en tu empresa. Oye, que yo gané diez millones de pesos y te lo deducen en tu empresa. Ojalá que donen diez millones de pesos. Pues no sabes, ya ves, los de Monterrey. Los de Monterrey son muy bienes. Oye, y también quiero agradecer porque el fin de semana tuvimos la bendita visita de toda la banda Chilanguita, ve. Bueno, no todas, pues. Bueno, no todas, sí faltaron. Nos hicieron falta varias. Una, una, una parte. Pero fue una delicia tenerlas aquí, tenerlas convivieron con nosotros. No se la creían. Un cachillo. Güey, te voy a decir una cosa. No se la creían que la dulcera fuera tan atenta. La dulcera les dio unas pláticas ahí medias sabrosas de penchu y estuvimos conviviendo. Gracias por sus regalos. Por fin, por fin me los entregó. Sí. Me los acaban de entregar. Ayer. Ayer. Están hermosos. Me encantaron mis aretes. Me encantó mi dije. Gracias por mi angelito. Gracias por todo. Me encantó la peluca, güera. Gracias por tanto amor. Y bueno, ya se la dan. Y también gracias por los regalos a mi querida, pequeña, futura hija, Bárbara Francisca. La verdad es que muchísimas gracias. ¡Bárbara Francisca, tu rabo, güey! ¡Bárbara Isabel! Este, porque de verdad el tomarse la molestia de haber traído algo desde allá, pues no tiene precio. Muchísimas gracias. Y pues una disculpa por no haberlas atendido como se me dice. Como se me dice. En lo que a mí me respecta, porque pues anduve en chinga. Así es, pero muchísimas gracias por venir desde tan lejos y confiar en este Surriba Team, que las amamos, los adoramos y estamos siempre para servirles. Pero bueno, este programa, bueno, tocó que fuera mi cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! Pequeño detalle. Y bueno, vamos a estar hablando de todas las cosas maravillosas que ustedes están haciendo por su servidora. Me siento muy, muy conmovida. Sí, güey. Esta cosa es muy bueno. Ay, no, güey, no con esta cosa. Sí, claro que sí. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Es que no encontramos el cargador de mi iPad y tenemos algunos pequeños inconvenientes. Inconvenientes. Pero al parecer... No, Luis, no estamos transmitiendo. ¡Carajo! ¡Sí, Luis, perdón! Y llevamos 17 minutos en vivo. Sí, claro. Sí, claro. Pero a ver, te presto mi celular para que lo veas mejor. Por favor. Porque te vas a estar ahí torciendo. Eh... Quiero darle las gracias a todas las personas, a todas, a todas. De verdad, ahorita tuve una mañana usual. ¿Cómo fue? De muchas actividades. No por ser de mi cumpleaños dejé de hacer cosas. Tengo una mañana en chinga, como todos los lunes. Lunes de flores frescas, lunes de horóscopos, lunes de nuevos proyectos. Ya nos podemos escuchar a través de Switch, la pulmonía, lunes y viernes, ahí en Mazatlán, Sinaloa. ¡Puro Mazatlán! ¡Feliz de esta oportunidad que me está dando el señor David Ozuna! Gracias por confiar en mí. Nos escuchamos en Radio Turquesa todos los días. De los Ozuna de Mazatlán. De los Ozuna de los Ozuna. De los Ozuna de alto pedo raje. ¡Claro! Gracias por la oportunidad de la deferencia. Estamos en este nuevo proyecto. Pero estaba leyendo apenas voy llegando aquí a su casa. También tuve una comida con alguien muy, muy querido que nos va a ayudar por ahí a abrir algunos caminos. Pero llegando aquí a su casa empecé a ver todos mis cientos y cientos de mensajes. Llegué y de verdad, Luis no me va a dejar mentir, no se puede entrar a mi casa de tantas flores. Gracias, gracias, gracias. Eso denota, y me voy a oír súper soberbia, que algo está haciendo bien su servidora, para que ustedes se acuerden de que, aparte que se las recordé desde hace un mes, de que algo muy bueno era estar haciendo en el cielo, porque Dios me lo está recompensando con todo el cariño y el amor. Cada felicitación, cada deseo de que Dios me mande la salud a manos llenas, de que salga bien de la cirugía. Lo llevo aquí en el alma. A todos los estaba leyendo. Entramos al aire y yo seguía en el celular leyendo. Me va a ser imposible contestarle a todos, porque son muchísimos mensajes. Hartos titipuchales. Hartos titipuchales, pero los llevo en mi corazón. Gracias a la familia Barajas, no sé si se alcanza a ver, Luisito. Sí, bueno. No, este. No, este no. Gracias a la familia Barajas, que desde Los Ángeles, California, me mandaron esta deliciosura. ¿Lo viste? Sí, no, bueno. Gracias. Esto, detalles, híjole, no saben, que alguien que esté en Los Ángeles tenga como, como el, el, la preocupación de mandarte. El detalle. El detalle. Gracias, porque el segundo regalo, aparte de este que más me gustó, es que me mandaron una cajita llena de dulces de los que me gustan, de puro chilito. Ahora sí que puro chile me mandaron. Gracias a la familia Castañeda, que me mandaron flores y mis globos. Gracias al bombón azucarado que me regaló flores, a la familia Córdoba. Ay, son muchos, muchos. Las personas que me mandaron flores y un detallito, pero sobre todo gracias a todos los que, desde temprano a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de mi WhatsApp, me han estado felicitando y mandando toda, toda su buena vibra. Ayer fue un día muy especial. Mi familia me tenía preparada una comida sorpresa que... Que ella se organizó. Que yo me organicé, gracias. Y fue un día muy especial porque, de alguna manera, sentí que todo iba a estar bien y que todo va a salir bien y que va a haber Marce Rivas para mucho rato. Dios está en mi corazón. Me siento muy contenta, me siento muy plena, me siento... Me siento muy contento, me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Y no voy a decir lo que pensaba decir porque aquí tengo un pastel que voy a partir con todos ustedes. Uy, que no era mi bebé. No, ya lo habría antes. Aquí hay un pastel que voy a compartir con todos ustedes. Voy a pagar. Voy a pagar mi bebé. Y vamos a meter un pedazo. Así... Y a tu... Este... Ayer me quería meter la cabeza y todo. ¡Joder! No se animó la muy jota. No. No quiso morderla. Ay, no se fuera a ensuciarla, nena. Claro. Y este maquillaje, no. Qué jota te viste, güey. Oigan, pero gracias. Vamos a partir un pastel aquí. Voy a compartir mi pastel con ustedes. Voy a soplarle a mi velita del pastel delante de todos ustedes porque ustedes son mi familia. Y espero cuando yo pida mi deseo que todos estén mandando así toda la buena vibra de sí, que se le cumpla a la Marcia lo que esté pidiendo. Porque dentro de esa petición van ustedes, eh, canijillos, que todo lo que ustedes quieran se haga realidad. Y, bueno, la verdad es que es un agasajo tener una familia tan grande y tan bella como lo son ustedes. Sentir su calorcito y su buena vibra. No me la acabo de felicidad. Yo iba a partir mi pastel y iba a desear, esta vez no tengo nada que desear más que agradecer. Y si Dios me mandara a llamar de este mundo, la neta es que ya hice todo lo que tenía que hacer. Ay, no. No chingues. Sí, pero ya cambié mi decreto. No estoy chingando. No, ya cambié mi decreto. Ya no te preocupes. Ahora sé. Pero es que no estoy chingando. No, voy a seguir la luz. Ya te dije que no. Lo voy a hacer por mi panda. Estoy tratando de arreglar el celular. Estoy poniendo tensión. Pero bueno, la neta es que sí, estoy muy, muy contenta. Cumplo, sí, a los que dicen, hoy me dio mucho gusto que un amigo me dijo, felicidades por tus treinta y cinco. Y yo dije, no, güey, no. Treinta y cinco. No. Gracias, papi. Oye, le mando un besote a mi querido Elvis hasta Oaxaca, que me hizo sentir una baby así de treinta y cinco. Y me dijo, no te creo que tengas cuarenta y cinco, estás mintiendo. ¿Quién dijo? O sea, te estás subiendo la edad para que uno te diga, ay, qué joven te ves. No. Yo, bueno, yo me sentía, no, bueno. Bueno, es que son mentiras. Bárbara Mori me barra el patio aquí en mi casa. ¿Verdad que son mentiras pa' yo, piadosas? No son mentiras piadosas. Cumplo cuarenta y cinco, ¿y qué crees? ¿Qué? Me siento de noventa. No es cierto. Cancelado, cancelado. ¿Pero cuándo es de qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Es lunas horóscopos! ¿Quieren horóscopos? ¡Sí! ¿Quieren horóscopos? ¡Sí! Entonces vamos con los horóscopos. Hoy sí hice la tarea bien, ¿te fijaste? Se nota, se nota que ya empecé en otra estación. ¡Ja, ja, 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 ja! Es y es que iniciamos esta semana con toda la buena vibra y la magia universal. Increíble momento, ¿qué creen? Para alzar la voz, no quedarte calladote y defender tus derechos con huevos, con frijoles, con tocino y con café, con lo que tengas que defender tus derechos, esta semana te toca alzar la voz y no quedarte callado. Porque acuérdate que papá y Dios y el universo, si te quedas callado, entienden un mensaje negativo de ti de que eres un tontejo, que no te gusta defender tus derechos. Así es que esta semana todo lo que tú pidas desde el fondo de tu corazón será una bendita realidad. Tenemos el 2 de febrero, que es un día súper mágico, así como el 24 de junio. El 2 de febrero es una fecha padrísima, en donde le tienes que poner su pusiza a los árboles para que te den fruta a lo largo del año. Te puedes cortar el pelo y te crece más largo y más hermoso. Incluso si eres chaparrito, cálenlo, cálenlo. Que te jalen las manos y los pies de un lado uno y del otro y creces hasta 2 centímetros, nada más aplica para los pies, ¿eh? No estés pensando tus cosas. ¡Ah, chinga, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjese ahí! ¡Esa está el 2 de febrero! ¡No desde ahora! ¡Déjese ahí! ¡Como decía mi abuelito! ¡Déjesela! ¡Que no se la crece! ¡Déjesela! ¡No se la vayan acá! ¡No, no, no! ¡Esa está el 2 de febrero! ¡Ahorita no le hagan! ¡No le hagan! ¡No le hagan! Y es un buen día para que todo lo que tú decretes y todo lo que tú hagas se crezca, se multiplique, llegue en abundancia y prosperidad. Así es que es muy buen momento para que hagan sus rituales el día 2 de febrero. ¡Iniciamos con los aries! Fíjate que ser la cereza del pastel no es nada fácil, ya que las miradas de todos están puestas sobre ti. Eres inteligente, creativo y tienes capacidades y talentos desbordantes. Sabemos que aries es un signo súper próspero, pero tienen un pinche genio que Dios guarde el obra. Así es que tienes que cuidar aries en esta etapa del mes de febrero, no caer en el yo-yo, porque podrías perder piso y caer en la chocantería, en la soberbia. De hecho te voy a dedicar la canción de la vikina. A los aries, orgullosos, bambones y cabrones. No, es altaneros, soberbios y orgullosos. Es la canción de los aries. Es un momento clave en tu destino para abrirte conscientemente al amor y a la felicidad y sentirte merecedor de la estabilidad por una vez en toda tu vida. Te sugerimos usar el color amarillo paja. Tu número de suerte es veinte y uno. Tu palabra clave, amor propio, aries. Y bueno, a ti te sugerimos hacer un ritual de amor para que por fin ya tengas novio, fundita, quellito. Algo que llegue para ti, mi querido aries. Entonces, oye, seguimos con Tauro, que ahorita Tauro está en el mejor momento de su vida y todo el año les va a ir muy bien. Él es la pieza clave en el rompecabezas de muchas personas. No abandones el barco, no seas joto, porque las cucarachas y las ratas son los primeros que abandonan el barco cuando se están hundiendo. Al contrario, trabaja en equipo, da lo mejor de ti y trabajar en equipo y escuchar las ideas de los demás te va a dar mejor rendimiento en tu vida diaria. Tu pareja requiere mucho apoyo de tu parte, ya que está pasando por momentos de mucha tensión. Apóyale incondicionalmente, no seas hijo de la chingada, te necesita y hay que ser solidarios. Para ti, tu color, el verde oliva, tu número, el quince, tu palabra clave, creo en mí, como la canción de Tauro. Pero pues los Tauro también pueden ser Tauras. Tauras también. Oye, a ti te sugiero armonizar tu casa y hacer un ritual contra envidias antes del 2 de febrero, Tauro, para que saques toda la ponzoña, mi niño. Y bueno, pues a mí me tocó dar el horóscopo, como siempre, de mis queridos Géminis, a quien ya piensan volver a criticar nunca más. Nunca. Hay hartos reclamos de muchos Géminis. Géminis, cierres enero con una enorme sonrisa en el rostro y cómo no, si te has dado cuenta, a cada paso que das, que eres un gran elegido de Dios y que cuando vas de la mano de tu creador, nada, ni nadie, ni nada de lo que tú pidas te falta. Trata de seguir con esta preciosa actitud, por el amor de Dios, para todos los signos. Sí. Sería muy benéfico que sigas con esa actitud de ganadora y con esa tendencia, para que el mes de febrero sea igual o mucho más satisfactorio que este pasado. Una amistad cercana se está refugiando mucho en tus brazos y en febrero puede que trate de brincar. Sí. Puede que se brinquen las trancas, así es que hago. Como Paquita, oye, como Paquita del barrio, si es una amistad, dile, faltame al respeto. Si te pones la manita aquí en las rodillas y no te late en perder esa amistad, entonces quítasela de ahí. Trata de ubicarte y ubicarlo si estás comprometido y si no, pues déjate nomás, nomás el que no enseña no vende. Ajá. Tu color es el violeta, el número es 18 y la palabra clave, amar. Amar. La verdad es que los Géminis sí saben mucho de esa palabra, pero de repente como que te aman y luego te aman odian. Ajá. ¿Y su sugerencia? ¿Su sugerencia? La sugerencia es haz un ritual de protección antes del 2 de febrero, día de la qué? Urgente. Día de la candelar, día del zapato baboso. Santa Cruz, no. ¡Santa Cruz es el 3 de mayo, güey! Ay, qué día. Perdón, andame ando fuera del hoyo. Eso, eso. Ni porque en tu pinche rancho no pegan de chingar con los cohetes. ¿Quién es su madre? El 2 de febrero. Güey, en mi pinche rancho están festejando a... A la candelaria. No, cerote. Ayer fue la fiesta del hijo perdido o del hijo ausente. Ay, son los hijos que se van a... Esos cabrones, o sea, nomás mañana es día del perro y van a aventar cohetes. Oye, ¿qué? Oye, chingada madre. ¡Síguele con los camrejitos! Cinco y media de la mañana y aventando cohetes. Siento que vivo en Afganistán, cabrón. Oye, como si Dios escuchara sus cohetes. Ay, le voy a aventar un cohetes para que me escuche y me mande mucho trabajo. No, 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 nosotros no decimos cosas esas. Nosotros no. ¡Cáncer! ¡Cangrejo! ¡El cangrejito, playero! Ciertamente no iniciaste el año con el pie derecho ni tu vida, pero... Pero cierras un mes de pruebas superadas y grandes esperanzas en el área laboral. Güey, ya cómprale tinta a tu pinche y... Sí. Tienes que adivinarle, cabrón. ¡No reniegues todo el tiempo! ¡Oh! ¡Laja de renegar! ¡Cáncer, chingada madre! ¡Por favor, cáncer! Ya pareces que... Ya, no sabes hacer otra cosa. Y el año pasado, neta que te la pasaste chingue, que chingue. Sí, chingue. Porque luego te conviertes en una gente tan nefasta y tóxica que luego la gente se aleja de ti. Por eso, por eso estás solo. Dijiste que ya no le ibas a tirar a los tignos. ¿Qué vas a hacer? Vienen tiempos de bastante trabajo, pero sobre todo le toman decisiones y comienzos perfectos. No le busques un arroz negro al blanco. Así que cáncer, mi querido cáncer, no te desesperes, que la paciencia todo alcanza. Color coral. No sé cuál es el pinche color coral, porque hay corales color blanco, hay rosas, hay azules. Entonces, la que hizo tus horóscopos no especificó. Ajá. Y tu número, el cuarenta y cuatro, la palabra clave, orar. O sea, orar. O sea, rezar. Tienes que ponerte a rezar para que papá Dios escuche todos tus pedimentos. Sugerencia. ¡Urge! 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 Hagas un ritual contra envidia. Pero... A pesar de que estás medio nefasto, de repente hay gente que te envidia, ya no creas. Sí, claro. Pero esa actitud de repente de ser un buen amigo, de tener siempre palabras exactas para las demás personas, se puede envidiar. No solamente se envidia la posición económica. Leo, la astucia es un dos. Estoy leyéndolo. ¡Aaah! Yo sí sé leer. ¿Tú sí sabes leer? Yo sí sé leer. Ok. Querido signo de Leo, signo zodiacal de Leo, la astucia es un don que traes de estigma y naturaleza por tu signo. Así que febrero va a requerir que pongas a trabajar todos tus talentos creativos. Ya deja de hacerle el cuento, Leo. Solamente te estás engañando tú mismo, mi querido Leo. Y, pues, tu inteligencia es una mancuerna perfecta y ya convencido de que estás preparado al mil por ciento, este proyecto tan ambicioso a tus superiores o a ti mismo será aceptado inmediatamente. Así es, pon manos a la obra porque te estás quedando muy atrás. Y esto te va a traer la estabilidad financiera que tú requieres en este momento para los próximos años de tu vida. No permitas que ni tu familia te desanime con tus planes. Recuerda que en la cima se está muy solo. El color es el azul acero. Y tu número, el ocho, la palabra clave, liderazgo. Tú eres un muy buen líder y tienes que sacar eso desde el fondo de tu corazón para que la gente siempre te haga caso. Sugerencia, hacer un ritual abre caminos. Antes del 2 de febrero te ayudarán de manera mágica a culminar con todos esos proyectos tan buenos que traes. Oye Luisito, pero nos están preguntando ahorita, estoy viendo aquí a través de las redes sociales del Facebook, que digamos la descripción de los rituales. ¡Habla! ¡3623-0003! ¡Claro! ¡Oye! ¡Habla! 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 Oye, mi querido Libra, no, no, no seas cruel. Tu color del beige, tu color del C y tu palabra clave ¡Pru-vencia! ¡Saluados a Dani Urquillas! nuestra librana favorita que no conoce la palabra prudencia. ¡Ah! ¡Ah! Aunque conocemos la palabra prudence. ¡Prudence! Oye, te sugiero iniciar el mes con un ritual de luz Para poner paz en tu alma Te toca tu signo Mis queridos y hermosos, preciosos No mal ponderados, exitosos Guapos No Escorpiones Voy a revisar porque están diciendo que no se Está cortando A ver, vamos a revisar No permitas que la amargura y la Amargura, pues la amargura Y la avaricia de otros Muy bien Muy bien por Moni Ya Moni Tranquila No permitas que la amargura y la avaricia De otros te hagan perder el control De tu vida, por el contrario Demuéstrale a esa gente nefasta Lo que tú puedes lograr con tan solo estar En la frecuencia correcta Que si nos vemos pendejo Y no engancharte de tanta maldad Un asunto laboral que te tenía bastante preocupado Llega a su fin en esta semana No te desesperes si las cosas no resultaron Como lo esperabas antes Bien Agradece al universo los peligros O el estrés del que te libró Corto, 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 largo, largo ¿Qué dice? Saludos, Marte Ama a la medida que eres amado Y sé muy efusivo ¿Escuchaste, baboso? Ama a la medida Ama en la medida que eres amado O sea, como cuántos kilómetros de mástil Les tengo que ¿Cómo se mide? Si yo te amo mucho Tú me tienes que amar mucho Mamá me Si no es Por ejemplo, es como Yo te amo mucho Y tú no me tienes que decir Pues no te cuides Pues sería como Sería como dar Y estar esperando Recibir lo que tú das No, eso no es como bien Pero tienes que amar Si vas Pues es como Lo que tú quieras Y puedas Sí, pero tienes que ser amoroso No amargoso Ok, color Ok Ya lo dijiste ¿Color? Morado ¿Cómo verduras me voy a vestir yo de morado? Voy a aparecer Barney, güey Tienes una camisa morada Voy a aparecer Barney Tu número el veintiuno Sí, me agrada Es uno de mis números favoritos Y la palabra clave Frialdad Más Yo creo que necesito que alguien me explique eso Porque o doy amor como En la medida soy frío No, tienes que ser frío con las cosas que tienen que ver A eso me recuerda Ah, entonces pienso con la cabeza No con la cabeza Ah, esa Oh, ya Muy bien Ya entendí Sugerencia Haz un ritual contra envidias Urgente Urgente Una persona Oye, seguimos con sanguinario Dígate Sagitario Que esta semana te toca Dejarte amar Entender los mensajes Y las señales que papá Dios y el universo te están mandando Porque de repente te mandan señales, señales y señales Y como que no quieres entender el mensaje ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Dios no tiene ni Twitter, ni Facebook, ni Whatsapp, ni Instagram Te manda y se vale de muchos ángeles terrenales para hacerte entender Así es que estate muy atento a las señales que algo te quiere decir papá Dios Y tú estás así como el changuito del fuerza No quiero, no quiero No quiero, no quiero Estás en modo no Y tienes que bajarle tres rayitas, mi querido Sagitario Fíjate que con tu regente Saturno Retrógrado en tu signo empezarás A vivir momentos muy intensos No te excedas en tu manera de beber o de comer Porque si no vas a tener tendencias adictivas Ten cuidado, Sagitario Tu color es verde, acuático Tu número es 10 Tu palabra clave, ¿qué crees? ¿Qué? Honestidad A ti te sugiero acercarte a tus credos personales Y no perder la fe en papá Dios Y seguimos con Capirrucordio Reconecta tus ideas desechadas Prepara el plan B Y resurge de la incertidumbre y la apatía Lo que ella quiso decir es que recojas tus ideas desechadas Y la incertidumbre Dije ¿Quién sabe qué chingados? Reconecta tus ideas desechadas Prepara tu plan B Eso te regaña Y resurge de la incertidumbre Habla claro Y la apatía Nadie te está correteando, tranquila ¿Quién? Capricornio ¡Es de cumpleaños! Capi Verde y tu yu tan tan Y este, ¿en qué no está? Capricornio Lo que quiero decir es que tienen que recolectar sus ideas Poner el plan B y dejar la incertidumbre y la apatía Que no sean tan amargosos Tu color, el valiente No, perdón Un color verde agua Así es Si lo ubicas, ese verde agua está chido El número, vas a parecer jarra de tonalá Número once Y palabra clave Valor Valor Limpia tu casa o negocio Y con una armonización Antes del dos de febrero Pero ya Las limpias sirven para sacar toda la basura energética Que se Todo lo que no sirve Que se vaya a mingar a su casa ¿Me vas a dejar de decir acuario? Sí, di acuario Cacuario Cacuario Oye, felicidades Felicidades mañana Gaby de Cerril Y por ahí andan algunas también Que cumplen años en estos días Happy Birthday Pásenla con madre Que le sople Ahorita le vamos a soplar Acuario, feliz cumpleaños Queridos acuarios La magia que te envuelve positiva Llenará tu destino Tu cuerpo Tu alma Tu espíritu Tu estabilidad Increíble En todas las áreas de tu vida En lo profesional Una magnífica oportunidad Comienza en esta etapa Trayendo suerte y fortuna En los próximos años de tu vida Estás de manteles largos Y recibes increíbles muestras De cariño y amor De personas que ni te imaginabas Vas a cochina, cabrón Y estás superando tus expectativas Abre tus brazos al amor Y siéntate Siéntete bendito y elegido Por papá Dios No temas Porque Como Judas temió Porque en todo momento La mano de Dios Estará contigo En cuestiones de salud Tu color El blanco El número 15 Y la palabra clave Sanar Sanar A veces hay que sanar Desde la mente Para poder sanar el cuerpo Así es de que Desde la mente Y el corazón Primero la mente Porque es muy poderosa Me tienes de nervios La sugerencia Haz un ritual de sanación Antes del 2 de febrero ¿Cuáles son los rituales De sanación Querida Marce? Tienes que prender Una velita Es que lleve un chingo De gente al consultorio Un triangulito De sanaciones Prender esa velita Aquí le corta maldad Con los polvitos Del ribastín Ya no sufre Ok Eh, Piscis ¡Crisis! Los crisis Tu muy particular manera De ver la vida Te permite fluir De manera más relajada En este momento Por favor Por favor Ya relájense Crisis Trata de sonreír más Y de hacer menos corajes Un asunto de documentos Que por mucho tiempo Había estado estancado Por fin llega a un acuerdo Trayendo consigo La estabilidad laboral Y económica Que tanto necesitas Tus responsabilidades Te exigen Que tomes acción Y no dejes para mañana Lo que puedes hacer Se repite la historia Güey La semana pasada También les dijimos Que no sean huevones Y mira Ahí están otra vez Así es que Manos a la obra El color es el verde Turmalina Tu número es el catorce Y la palabra clave Defender Defiende todo Lo que por derecho Divino te corresponde Y tu sugerencia Antes del dos de febrero Prende un triángulo De justicia divina Justo juez Corte de causa Y San Judas ¡Ay! ¡Qué bonitos! Estos eran los horóscopos ¡Bravo! ¡Deviva a ti! ¡Bravo! Oigan y también Queremos de dar Algunos rituales Para que inicien El mes de febrero Un mes que Luis Está peleado Con esa Mercadología Mercadotecnia Mercadotecnia Porque es Febrero amoroso Febrero mes de los novios Febrero mes del amor Y la amistad O a vomitar confetis Y Luis Caga arco iris Y vomita confetis Cada que viene El mes de febrero Porque Navidad y febrero No son sus Ay mi diez de mayo Mi día del padre No güey Pues es que Pichas y hechas O sea Porque te tienes que esperar Hasta el catorce de febrero Para que le digas Que amas Pero realmente No es por el catorce de febrero Tenemos el día De San Valentín San Valentín En un santo De los enamorados Que ayuda también Mucho a las personas Cazaderas Pero aparte Es un mes En donde Papá Dios Te pone frente a ti Veintiocho días más Para que tú tengas Las agallas Y los bebos De que si los treinta y un Los productos de gallina Los treinta y un días pasados Anteriores No pudiste cumplir tus metas Tienes a febrero Para lograrlas Y marzo y abril Y marzo Pero no te la No ¿Cómo le dices eso? Así son todos Así son todos No se la pueden llevar Va a llegar en noviembre No manches No hice eso Y no hice el otro No típico Carra pedosa Fue este año Eh Ya ni pude hacer esto Ya ni pude hacer esto No, no, no Ponte como meta en febrero Por lo menos De tus deseos Cumplir dos o tres Ventas a corto, mediano Y largo plazo Pero tienes un febrero mágico En donde vamos a tener La magia universal Del día doce de febrero Como les dije desde un principio Cuereate, pégale Pínchale un clavo A tu arrayana A tu guayabo fresa A todos esos arbolitos Que tienes Que no te han dado frutos Córtate el pelo Para que se crezca Hálate las patas Y los pies No man las patas ¿Eso para la luna del miércoles? O no Mande Es que el miércoles Ya ves que hay una luna especial Sí, es la luna azul Hay que hacer Azul Azul Hay que hacer rituales también De depuración y liberación Es un buen día Luisito Para sacar Liberación es como liberación Más o menos Liberación No, es que es un poquito Más fuerte liberación Oye, es un buen día también Para si tienes aceites esenciales Sacarlos con esta luna Para que te des baños Después de aceite Y tengas tus aceites sanadores Este tip Y me lo pasó Mi querida Mari De De Ember Y me dijo Marcia Hay que lunizar Todo lo que son Tus aceites esenciales Protecciones Para Tus protecciones Esta luna Este lunes Está padrísimo Ay, por cierto Quiero hacer un reconocimiento Público Después de como 7 años Me regaló yo Una tacarana nueva Hola Laura Mi cumpleaños Es el 1 de febrero Y luego pregunta ¿Eres hermana De Laura Rivas? ¿Cómo se llama? Ay, es que está muy lento Este asunto Pero Paloma García Paloma García Esta tu servidora Se llama Marcia Rivas Feliz cumpleaños Nomás porque Desacuerdo No te voy a decir nada Y porque no tengo cartas Para leerte El talón del carajo Que por cierto El miércoles Surprise Surprise Vamos a tener O sea Un día antes de mi cirugía Es el día El miércoles Uh, se acomoda Miercoles 31 Pero se acomoda muy bien El miércoles 31 Vamos a tener de visita Aquí en esta sala Al ruso Y les tengo una sorpresa El ruso del talón Del talón El ruso del talón De la neta Que les va a decir Sus verdades En el mes de febrero Pero la próxima semana Le iniciamos con la pata derecha La dulceada Nos viene a hablar Del año del perro Es mi año No, del tuyo no Pero Ah, ¿no? Ah, jajaja Nos viene a hablar Del año nuevo chino ¿Qué tendencias nos traes? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Ya ven? Y luego que ¿Por qué la regañan? Ahí luego les explico El chiste local El chiste local ¿Qué colorimetría? ¿Qué colorimetría? Nos viene a platicar ¿Qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos en contra? En el año nuevo chino Colorimetría Novedades Tendencias En el Feng Shui Así es que vamos a tener ¿Qué colocar? ¿Cómo colocar? Si tienes perro vivo De verdad No cuenta Porque ya van Varias veces Oye, pues yo no lo compro El perrito Porque ya tengo Y mi coso No cuenta, güey O píntalo de dorado Oye, cósame el perro Ahí está O píntalo de dorado Y coso no cuenta No Oye Este es el perrito El perrito El perrito Por cierto Este, este me lo regaló La dulceada De mi perro de año nuevo Los vamos a tener también Ahí a la venta En el consultorio Lo acabo de comprometer Al aire Me acabo de comprometer Pero vamos a tener Estos perritos Ya he tenido unos Pero se me terminaron Y voy a tratar De adquirir otros Este más tarde Pero es Este es el año Y vamos a tener A la dulceada Pero también aparte Del día 2 de febrero No, no Tequila no cuenta Angie Su perro se llama tequila No Tiene que ser un perrito De color dorado A menos que le quieras Pintar los pelos A tu perro Oye Y no cuenta Que le pongas Algo dorado al perro Y lo vas a tener Todavía en la puerta No, no, chinguen Inviertale Inviertale unos pesitos Unos centavitos Ahí para que tengan O unos dólares Los que están en Estados Unidos O unos Euros Libras esterilinas Perfiértale en comprar Su perrito Este Para que lo pongan Pero la dulceada Nos va a venir a hablar De todas las tendencias De este nuevo año chino Que nos trae el perro A favor Que nos trae el perro No, no, no El alumno cuenta Porque No Lua Es muy Ladradora Entonces No No, no, no Tienen que comprar Ni Lua Ni Helper Ni se me va el nombre De la tercera Es que eso es Medio de bastona Sí No te creas Lucía Él se retracta De haber hablado mal De Gigi Gigi Gianni Giselle Gillette Prestobarba No sé No me acuerdo Cómo se llama La tercera Perrita en discordia Sí, claro Oye, gracias a todos Luis, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, me voy a tratar De pasar muchísimas Felicidades De Ceci Bernal Dani Urquillas Marta Vela Liz Pompas Roger Aguirre Mari Toledo Eh, ¿quién más? Anisha Miranda Fidel Serrano Sancar Paloma García Gabriela de Cerril Samuel Mora Samuelito Me debes mi tequila Samuel Cueto Feliz cumpleaños Hermosa Baboso Se llama Alegra ¿Quién? La perra No era Gillette Ni Prestobarba Se llama Alegra Alegra Que no era una película Sí, llamada Feliz cumpleaños Hermosa Que Dios te derrame Sobre ti Muchas bendiciones Que Dios te proteja Siempre Que te siga brindando Muchos años más de vida Y que todos los deseos De tu corazón Se cumplan De San Garcueto Muchas gracias Oye, mi Fidel Serrano Feliz cumpleaños Marce Que Dios te siga bendiciendo Salud Esperanza Hernández Esperanza Hernández Feliz cumpleaños Un abrazo Que Dios te siga bendiciendo Gracias Todos me mandan Muy buena vibra Con respecto a la salud Gracias a mi Saúl Perfecto Precioso Feliz cumpleaños Mi hermosura de papá Dios Antonio Jiménez Feliz cumpleaños Gracias a mi doctor Que nos está viendo José Alfredo Jiménez Échase la de ella Doctor Siempre le digo lo mismo Gracias por sus felicitaciones Feliz cumpleaños Oye, a mi compadre A mi compadre desde Tultitlán Gracias por sus No está No, no Pero me mandó A mi mensaje Nos está viendo No está Abril Enciso Muchísimas gracias Tampoco laicada está Sí, también vale Vi que vale Toda la familia Vi que me mandaron felicitaciones Vale ¿Por qué se viene? Gracias 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 Oye, a Carmen Morales A mi Samuelito Mora Rosy Cantú Cristina Baltazar Me mandó un mensaje Muy bonito Muchos de los mensajes Sí los leí Y me hicieron llorar Me consideran un ángel terrenal Una persona con No, porque si tuviera Híjole Si tuviera No podría volar Está medio Tendrían que son unas Salotototas Oye, muchísimas gracias También a mi dulcecita Mejía Al ratito nos ponemos De acuerdo con eso Que se me olvidó A mi Mari Toledo Dice felicidades Mi Marce Te adoro Luis Villalbazo A mi Marisela Castañón Que desde De tempranito Este, gracias A mi queridísimos Compadre Liz Pompas Me faltan mis flores Familia Pompas Hasta ahí Son los aresos De las flores Del Mercado Mezquitán Y son de los únicos Que los recibieron Ay, ¿para qué quieres más? Te las vas a comer Carajo Y bueno Lo prometido Desde a una Luisito Rivas Yo quiero compartir Ay, cabrón ¿Qué es eso? Mi pastel Con ustedes Quiero Es como un volcán Es como un de esos Que no sé qué es Aquí es típico Ponerle un anillo De suerte Este anillo Me ha acompañado Desde que cumplí 15 años Hace 30 años Ay, güey A ver si no se pudre El pastel Este es Tener una velita El pastel Les platico Mi querida gente bonita Que no es el postre En los cumpleaños No, no, no Tiene un sentido Tiene un sentido Y representa La vela también Y la vela también Y el anillo también Les platico que el pastel Representa la dulzura Y la abundancia Que vas a tener este año Este año he recibido Nada más cuatro pasteles Gracias cinco pasteles Necesito más pasteles Es la dulzura Que vas a tener este año Y la vela Es la luz Que ilumina tu camino Y cambia tu destino Y te quita de todo mal Si el año pasado En tu vuelta al sol Atrasada No fue un buen año En esta nueva vuelta al sol Te va a traer esta luz Si no tienes dinero Para un pastelote Cómprate el coche Un pinche pingüino Con un cerillo Pero tienes que son El pingüino viene hasta de dos Exacto Y el anillo simboliza La fortuna La prosperidad Y la suerte Y la magia Que vas a tener en tu vida Vas a cerrar tus ojos Y vas a decir Deseo desde el fondo De mi corazón Que todo lo que ustedes Están pidiendo Sea una bendita realidad Y yo en lo personal Deseo de todo El fondo de mi corazón Ah, ¿qué dijeron? Les iba a decir Están loquillos Así sea Y así será Hecho está ¡Sóplenle conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ahora sí Pero no cantando Estas son A ver A ver Prendenlo otra vez Wey A pibe No, en inglés No, porque yo no No, porque yo no En inglés Yo No Estas son Las mañanitas Que cantan Canten, chiquillos Canten El que no cante No hay pastel A las muchachas Bonitas Se las cantamos Aquí Despierta Marcia Despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Ahora sí Que linda está La mañana No, ya Una Dos Tres ¡Oye! Oye, a tu edad Todavía soplante Vamos a partir ¿Quién quiere pastel? ¿Y qué significa partir el pastel? Pues que vas a estar repartiendo abundancia y prosperidad No, que lo estás partiendo en su mano Queremos pastel, 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 pastel Se ve bastante raro Queremos pastel, pastel, pastel Y los invitados tienen que comer el pastel Sí Aunque no les guste No me importa ¡Mordida! Ay, te vas a embarrar No, pero sí va a gustar Oye, está buenísimo, güey ¡Mordida! Neta, no me gusta el pastel ¡A su salud! ¡Gracias! ¡Esto fue! El Rivas Team ¡En armonía! ¡Bien! Nos sintonizamos el miércoles En punto de las siete Está buenísimo, ¿eh? Está bien bueno Muchas gracias, Elia Está riquísimo el pastel ¡El miércoles en punto de las siete! ¡No te lo...